Hoy gente, estamos aquí de vuelta en Battlefield V, en esta ocasión para jugar con el primer skill canon que tiene el juego, la EGM-42, un arma que salió recientemente. Y bueno, ¿por qué es una skill canon? Las skill canons básicamente, gente, es un tipo de arma que, bueno, digamos que hay que llegar a controlar de una manera prácticamente perfecta para sacarles el máximo potencial. En el caso de la EGM-42, lo que la define como skill canon es la capacidad de poder matar de dos mochas a cualquier distancia con una cadencia de 450 rondas por minuto y es el único arma capaz de hacer esto. O sea, es el arma que más rápido mata, sin contar los snipers, a largas distancias si eres capaz de dar esa doble mocha. Por eso lo hace tan especial. Eso sí, tiene cosas que hacen que sea difícil de utilizar, como por ejemplo el hecho de que solo disponga de 11 balas en el cargador. Así que bueno, hoy, gente, vamos a darle bastante caña a ver qué podemos hacer con este arma. Os voy a enseñar también las especializaciones y voy a apuntar rápido. Cargadores extraíbles que considero que son muy importantes para este arma porque si no vas a tardar muchísimo en recargar y esto hace que tardes mucho menos, sinceramente. Luego tenemos menos retroceso vertical que también va a ser bastante importante para poder, digamos, conectar esa doble mocha. Y luego, por último, tenemos un movimiento un poquito más rápido mientras estamos apuntando que también nos va a venir muy muy bien. Así que nada, gente, a ver qué tal salen esta serie de partiditas con este arma. Un poquito del frente, gente, para empezar esta serie de partiditas con la EGM-42. Ese primero se ha llevado una rica mocha. Lamentablemente no he podido conectar la segunda. Así que vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más. ¿Dónde va este hombre? Cuidado, que hay un infiltrado entre nosotros, amigo. Hay un infiltrado. ¡Madre mía, tío! A ver... ¡Lol, el tanque! ¡Ay, Dios! ¿Y quién me está disparando, tío? Desde por ahí, ¿no? Me comentaban... ¡Buah, chaval! ¡Buah, guah, guah! Pero a ver, un poco de piedad, ¿no? Caso más... ¡Ahí está! ¡Lol! Vale, a ver, a ver... ¿Y el otro, tío? ¿Quién me está disparando? ¡Uh, mírale! ¡Buah, hay mucha gente por ahí, eh! Creo que voy a hacer una tramita interesante. O, bueno, vamos a intentarlo. Porque esto... Esto ya sabéis, gente, que se complica. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto como huele... ¡Madre mía, loco! Como huele esto, chaval. ¡Ay, Dios! Que estoy atascado. ¿What the fuck? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Madre mía, tío! Vale, 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 vale. Concentración. Concentración. Buena concentración. ¡Madre mía! ¡Claro que sí, compañero! ¡Tú rehíbe! ¡Ay, Dios, el miedo! ¡Asoma, asoma! Bueno, pues no asomes, tío. No pasa nada. No asomes. Vale, uno por aquí. ¡Ay, mierda, mierda, hay mucha gente! ¡Mierda, ahí tengo que recargar! ¡Ay, Dios mío! ¿Quiere hacer eso? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago aquí, tío? Vale, vale, vale. Soy un cadáver, soy un cadáver. Soy un cadáver. Soy un cadáver. ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡No, hemos perdido el objetivo! ¿Ves? También en el minimapa. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Increíble, tío! Creo, gente, que es la vida más extraña... ...que he vivido jamás en Battlefield V. O sea, tal cual. ¡Sí, señor, chaval! ¡Qué locura cuando das mocha con este arma, gente! ¡Madre mía! La máquina de pegar mochas, gente. ¡Uf! ¡Sí, señor! Perdonad, gente, que me calle tanto. No estoy comentando mucho últimamente. Bueno, últimamente. En este vídeo. Porque me he cambiado de ratón. Y... Y todavía me estoy acostumbrando a él, ¿vale? Ya haré un vídeo. De todas formas, el ratón lo tenéis en la descripción. Si os interesa saber cuál es. De todas formas, ahora mismo... Lo más probable es que no lo podáis pillar. No nos vamos a engañar. Es un ratón que... Casi no pude pillar yo... ...dos horas después de que saliese. Así que, bueno. Un poco exagerado. Pero, bueno. Así fue. Y... Y lo dicho. Todavía me estoy acostumbrando. Pero, bueno. Poco a poco, gente. Madre mía la que estamos liando, ¿no? Con la tontería. Con la tontería. Una pena que se haya quedado una balita, ¿eh? Qué pena, tío. La verdad es que puede que... No debería haber ido de cadera. Pero, bueno. Ha sido un buen intento. A ver si nos podemos colar por aquí, gente. Algo me dice que me está... Que me... Alguien me está viendo. Ay, Dios mío. Eso pica un poco, compañero. Tranquilo. Ay, me ha cancelado la... La curación. Qué cagada, tío. Estoy muertísimo. Entra esa bala. Hola, what the fuck. ¿Cómo ha entrado esa bala, tío? Hombre, ¿qué tal, compa? Aquí estoy. Camper number one. No quiero salir, tío. Tengo más de vida, gente. Piedad. Piedad, por favor. Ay, Dios. No, 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 no. ¿Dónde ha ido? Este es el que he matado casi seguro. Que aquí ha venido y dice... Vale, vale. Ya no está. Y hombre, si estaba, compañero. Hombre, si que si estaba. Vale, vale. Algo me dice que me tiene encatadísimo. Si me quita esto de aquí, por favor. Ay, Dios mío. ¿Cómo no ha muerto? ¿What? ¿11? Me acabo de rayar muchísimo. ¿Le he quitado 11 con el revólver? ¿Era otro? No me he entrado de nada, gente. ¿What the fuck? Vale, mía. Vale, vale. Ha sido la oportunidad perfecta para avanzar. Espero no morir con ese rubble. Perfecto. Madre mía. La manquitis. Creo que había otra persona disparando. Vamos a esperarle tranquilísimamente. Ah, que le está reviviendo. Que le está reviviendo, tú. No le estaba reviviendo. Oh, ya le ha revivido. Me cago en todo. Ay, Dios mío, el miedo. Tengo un miedo ahora mismo. Ay, Dios. Espérate, que al final... Ay, no, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, Dios. ¿Qué está pasando aquí, por favor? No. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Tengo un ángulo brutal, en verdad, eh. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Está pasando aquí. La granada. No, déjame en paz, granadita. No, mierda. ¿Cómo esté vivo el tío? Madre mía. Me he quedado sin balas. Dios. Batman. Increíble. Qué susto. Es para mi compi a respawnearme parto, tío. No. Ay. Es que no puedo, tío. Ojo que me riven. Ojo que me riven y todo. Madre mía. Muchas gracias, compañero. Ay, Dios mío. Te la estás jugando muchísimo. No sé si eres consciente. Oye, oye, oye. ¿Me puedes dar? Tú, tú. Necesito munición. No, pero... Mi compi. Ay, Dios mío. Yo no sé. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios mío. A recargar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Estás aquí? Yo flipo, tío. Es que nunca me he ido, compañero, ¿no? Es que sea otra vez. Dios, jurar. Este pavo se tumba. Se tumba ahí. Tío, ¿cómo sigo vivo? Es que estoy flipando. Me he quedado sin munición otra vez. No sé ni cómo he pillado munición. Ah, vale. Supongo que el de los cuerpos, ¿no? Vale, vale, vale. Por favor, gracias. Madre mía, gente. Una historia con final feliz. Es impresionante. Oli, ¿qué tal? Hay otro por ahí, ¿eh? ¿Qué le he visto? Las tomas. No, soy malísimo. Dios. Es que me cago en todo. Qué mal, por favor. Es una relación de amor-odio total, ¿eh? La que tengo con este arma, gente. Es increíble. O sea, es que en ocasiones, tío, cuando das las dobles mochas, tío. Vamos. Es que yo creo que no hay nada más satisfactorio que eso. O sea, es que si eso hubiese sido doble mocha en vez de mocha y cuerpo. Es que, vamos. La satisfacción, la satisfacción perdida que sientes al hacer eso es brutal. Pero, de la misma forma, cuando fallas, es como de, wow. No quiero volver a jugar con esta arma jamás, ¿sabes? Entonces, no sé, gente. Es un poco esa relación de amor-odio total, extrema, in the middle. Pero, claro, es simplemente porque todavía no domino este arma para nada, ¿no? He jugado muy poquitas horas y como es una skill cannon, pues tienes que meterle muchas más horas de las convencionales. Sí, compañero. Sí, iba por ti, sí. No te equivocas. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Toma. Vamos a por este tanque, gente. Estudis. Vas a pillar. Lo siento, compañero. Ahí está, gente. Sí, señor. Vale, ya están armando los compañeros. A ver si nos podemos posicionar por aquí e intentar ir a por el resto de los objetivos. O intentar hacer un poco más de paso hacia ellos. He visto, no, por ahí, pero no lo veo. Ah, sí, 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 está ahí, está ahí. No, déjame en paz, por favor. Vamos a recargar. Hay otro, ¿eh? Detrás. Pero bueno. ¿Dónde estás, loco? Uy. Qué ganitas te tengo, compañero. Ven aquí. Ahí le tenemos, gente. Sí, señor. Venga, vamos a rotar hacia el resto de los objetivos. Que nos quedan siete tickets. Vamos, vamos, vamos. Hay que armar esto. Hay que armar esto como sea, gente. Como sea, loco. Como sea, ¿eh? No sé ni cómo le da mocha ahí, la verdad. No, mierda. Vale, 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 vale. Voy a intentar. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Tres tickets, gente. Muchas gracias, compañero. Ha salvado un ticket, ¿eh? Un valiosísimo ticket. Vale, vale. Hay que armar, hay que armar ya. Hay que armar ya. Dos tickets, dos tickets. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Dios! Vale, lo está haciendo él. Le cubro, le cubro, le cubro. ¡No! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Está armado aquí. Pero tickets. ¡What the fuck! ¿Qué acaba de pasar, gente? ¿Qué cosa más épica, Dios? Hay muchos enemigos ahí, compañero. No sé si voy a poder... Madre mía, madre mía. ¡Lol! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué juego de fuck? De repente sale ahí de la nada, ¿sabes? Vale, vale, vale. Permitirme, gente, que me tumbe. Pero vamos, de una forma muy poderosa aquí. Cero balas. Gracias. No, vale. Oigo pasitos. Ahí estamos, gente. No me lo puedo creer. O sea, yo creo que ha sido el final más épico de la historia, ¿eh? O sea, por un ticket, chaval. ¡Qué locura! Sí, señor. Pues nada, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Al final hemos quedado a 61, 14. Bueno, bueno, ni tan mal. O sea, tampoco ha sido nada del otro mundo una partidita. Pero bueno, para tener una ahí relación tan moradia con esta arma todavía, porque me cuesta mucho utilizarla, especialmente con el nuevo ratón, no ha estado del todo mal. Como siempre, gente, dejadme lo que opináis vosotros sobre este arma en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dejar un like. Si os muera contenido en general, podéis suscribiros para ver más contenido en un futuro. Y nos vemos, gente, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!